Este tribunal es un tribunal de conciencia que ha sesionado en otros lugares por otras temáticas. Nace en 1979 y es heredero del tribunal que juzgó la guerra de Vietnam. En esta ocasión en México viene y este proceso inicia en octubre del 2011 y concluirá en 2014 con una sentencia final de jueces internacionales hacia el Estado mexicano. Nosotros queremos probar que el Estado mexicano es violatorio de derechos humanos. Bueno, en esta ocasión, esta preaudiencia va a tratar sobre el plan de campaña CHEPA 94. Los compañeros que van a presentar sus casos decidieron acordar aunque sea en su suprimir. Hoy está cerca del lugar más doloroso de zona norte donde Paz y Justicia, Desarrollo Paz y Justicia me ocupó paramilitar. Hizo diversos masajes y mucha gente ha sido desplazada de su lugar. Para esta ocasión, tengo aquí el programa rápidamente, va a estar varios casos de zona norte de ejecuciones extrajudiciales, el caso de Rogelio Jiménez López, de José Tila, de Mateo Vázquez Sánchez, de Emiliano Martínez Pérez, la desaparición forzada de Minerva Guadalupe, de Cándido Vázquez Sánchez y casos de desplazamiento y militarización como de Mazuhá Chujá y el Limash. También va a estar la masacre de Actea y la masacre de Viejo Velasco que fue en 2006. Lo importante de este evento es el encuentro de estos compañeros que tal vez en otras ocasiones no habían tenido oportunidad, es encontrarse, escucharse y que les ayude a abonar a la búsqueda de justicia. Para presentar el caso ante los jueces en Roma se necesitan ciertos puntos de documentación. Esta preaudiencia, aparte del encuentro que va a ser muy importante, va a servir para que los datos que ellos nos están pasando se pueda hacer un expediente adecuado, completo, lo más completo posible, para que haya elementos y jueces internacionales juzguen. Lo que ocurre, no se pueden tener las pruebas. Se van a estar difundiendo todos los materiales, tanto testimonio, fotografía y video. Y pues los invitamos a revisar en nuestro Facebook, que es tppguerrasucia.mx. Y tenemos un blog que también es de tppguerrasucia.blogspot.mx. Y pues también está la página del capítulo México, que es tppmexico.org. Ahí van a estar también la información. Muchas gracias. Gracias.